ya estamos de regreso con el retiro virtual de Ministerio Sebeneser. Bendiciones mis amados hermanos una vez más el privilegio extraordinario de poderme dirigir a ustedes con la palabra del Señor. Se lo agradezco tanto tanto al Señor. Quisiera entrar de lleno a lo que hemos venido conversando del día martes. El martes, bueno pues el lunes estuvo la recuperación de la familia, se fue nuestro tema, pero el martes empezamos a analizar algunas cosas respecto a Isaías capítulo 9 versículo 6 y conforme nos fuimos adentrando en el tema, pues le hemos ido recogiendo algunas espigas y poniéndole un poco más de detalles. A tal punto que quisiera yo decirles que he ido modificando un poquitito el nombre del tema, pero no la sustancia, el mismo. En esta oportunidad yo le he llamado a este tema las manifestaciones del Cristo, no de Cristo, ¿verdad? Del Cristo, del Mesías, del ungido, de aquel que el Señor envió a la tierra. Entonces, una de las cosas que me interesa mucho puntualizar y dejar bien clara para no causar confusión, es que nosotros siempre hemos sostenido y lo seguiremos sosteniendo siempre, desde luego, que el Señor tiene dos venidas presenciales a la tierra. La primera es cuando hace más o menos dos mil años, pues se cumplieron un sinnúmero de profecías bíblicas y Él vino a la tierra en su kenosis, en el misterio de la piedad, en donde Dios se hace carne, el verbo se hace carne, ¿verdad? Y la segunda o última, que nosotros en general la iglesia le llama la segunda venida de Cristo, que como lo hemos explicado muchísimas veces, está dividida en tres facetas, que la primera que es una faceta en misterio, la segunda que es una faceta de revelación al pueblo judío, y la tercera que es su manifestación gloriosa pública, de la cual se escribe, aquí vienen las nubes y todo ojo le verá a un los que le traspasaron. La primera que es secreta, es de la cual se escribe sin santidad, nadie le verá. Entonces, no habría ningún, no habría congruencia entre estos dos versículos si no entendiéramos que la segunda venida está dividida en tres facetas. La primera en secreto, en donde se aplica, sin santidad nadie le verá, y la pública, ese aquí vienen las nubes, todo ojo le verá, aún los que le traspasaron, dice Apocalipsis 1, ¿verdad? Sin embargo, yo he estado tratando de conversar con ustedes otra manifestación del Señor Jesucristo, pero esta es a nivel personal, es a nivel personal. Es más o menos como cuando hablamos de los nacimientos del Señor, que son varios, ¿verdad? Pero esta yo le he llamado manifestación. A partir de ahí, ya que me haya dado a entender en este, en esta perspectiva, creo que podemos continuar platicando lo que habíamos venido platicando desde el día martes. Pero déjeme auxiliarme para que yo estar seguro que, que por lo menos hice el esfuerzo de darme a entender y, hermanos, sinceramente es el Espíritu de Dios el que nos va a auxiliar, ¿verdad? Entonces, déjeme hacer una explicación muy breve aquí en la pizarra. Mire, lo que yo quiero que miremos es que la primera manifestación que usted puede ver acá sería en el año cero, más o menos, ¿verdad? Le pondríamos a que, más o menos, este, en el año cero. Ese es cuando Jesús nació como bebé. La segunda manifestación que es la que yo estoy hablando es, pues, en el caso mío fue en mil novecientos setenta y no te digo, ¿verdad? Es un misterio todavía, ¿verdad? Ese es, la tuya no sé en qué momento fue. Bueno, empezó la manifestación porque no se ha dado completa, esta, pero al menos en mí. Y la tercera es lo que nosotros conocemos como la segunda venida. Ahora, que está basada, repito, en tres, en la secreta, en la pública y en la que es para los judíos, para el pueblo judío. Ok. Entonces, el versículo en mención, y que lo voy a volver a leer en un momento, es Isaías capítulo nueve, versículo seis. Un niño nos ha nacido, un hijo nos ha dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, ¿verdad? Y llamará a su nombre, pues, admirable, consejero, Dios fuerte, padre eterno, príncipe de paz. Cinco cosas. Entonces, eso es la manifestación del Cristo aquí, acá, que todavía no se ha dado en plenitud, aunque ya se dio para él en los espacios celestiales. Pero hasta que se, hasta que se concluya acá, ya va a estar concluido totalmente también esa faceta, las cinco facetas que acabo de describir, en donde se le reconozca como Dios fuerte y padre eterno a él, ¿verdad? Pero de la misma manera, eso empezó en nosotros, esa manifestación se empezó a fraguar, por decirlo así, en nosotros. Tengo versículos bíblicos para decir esto. El apóstol Pablo, en el libro de Gálatas, en su primer capítulo, dice, y ahorita lo vamos a leer también, dice, cuando plugo a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre, manifestará a su hijo en mí, en mí. Esto quiere decir que así como el niño, hijo, admirable consejero, Dios fuerte, padre eterno, príncipe de paz, se manifestó en esta primera vida sobre la tierra, ese mismo niño, hijo, lleno de soberanía, admirable consejero, Dios fuerte, padre eterno, príncipe de paz, se manifiesta dentro de nosotros mismos. Y ese mismo, esa manifestación concluirá en su segunda venida. Si usted quiere la aplicación del niño, aquí sería lo secreto, porque es cuando nadie, nadie lo conoció, pero ahí me desvería mucho de explicar esa figura, y yo quiero llegar a continuar con lo que hemos venido platicando. Así pues, si me acompaña de regreso, acá, en las manifestaciones del Cristo, yo le quiero presentar de nuevo Isaías capítulo 9, versículo 6, porque un niño nos ha nacido, aleluya, un hijo nos ha sido dado. Entonces, sería tres veces que podríamos decir eso, ¿verdad? Y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios poderoso, pusieron a islas Américas, padre eterno, príncipe de paz. Bueno, entonces, a mí me gusta mucho la versión antigua y de la de 60 de este versículo. Entonces, dijimos que la primera faceta de este versículo, y es lo que hemos venido platicando, es lo que hemos venido conversando, la primera faceta de este versículo, tanto en la tierra como en nosotros, y cuando él venga a la segunda venida, será como un niño, ¿ok? Esto me tiene que llevar otra vez a la carga, con la situación que definitivamente Jesús, cuando nosotros lo aceptamos, hermano, no ha tomado, no salvó, desde luego, nos salvó, pero no ha tomado posesión de todo nuestro ser. Por eso, Juan decía que es necesario que él creciera, que Jesús creciera, y el Juan menguara. Eso tiene aplicación en nosotros, que Cristo entre, que lo aceptemos, y que empiece a crecer y a crecer y a crecer y a crecer y a crecer de tal manera, que nosotros no tengamos para dónde agarrar, y tengamos que menguar y menguar y menguar, hasta que desaparezcamos nosotros, y únicamente permanezca él. Ahora, yo le quiero leer el versículo de Gálatas, en donde Pablo dice esto, si me acompaña, ahí está en Gálatas 1.16, desde el verso anterior, dice, por cuanto Dios que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia, tuvo a bien, aquí dice, revelar a su hijo en mí. Note usted esta palabra, en mí, no a mí, sino en mí, para que yo le anunciara entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Entonces, aquí, esa palabra revelar es apocalupto, pero note que el apóstol Pablo está diciendo ahí, cuando plugo a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, manifestar a su hijo en mí, en mí, no a mí, porque si fuera a mí, entonces sería cuando él está naciendo de nuevo, pero ahora no. Este sería uno de los versículos para, para la segunda faceta que hemos explicado en la pizarra, que Cristo se manifiesta en nosotros. Claro, claro, primero se manifiesta a nosotros, eso es, eso es indiscutible, pero luego, ya que está dentro de nosotros, se manifiesta en, en nosotros, y eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo en Gálatas, capítulo 1, versículo 16. Una vez que hayamos entendido esto, y que lo hayamos asimilado, sigamos con los versículos, y bueno, esto es lo que yo le estuve enseñando algunos de estos días, que, en donde estoy poniendo este cuadro para poner un resumen, en donde dice un niño nos ha nacido, entonces dejamos ver claramente que este niño que ha nacido está también influenciando a nuestro ser interior que ha nacido de nuevo, y entonces nos ayuda a entrar en el reino, porque dice Mateo 18, 3, como ya lo hemos estado explicando ayer y antier, que nadie puede entrar en el reino si no se hace como, si no se convierte como un niño. Les escribo a ustedes, Primera de Juan 2, 13, porque conocen al Padre. Primera de Juan 2, 2, si habéis resultado con Cristo, si eres niño, como desea la leche, la palabra leche. Primera Corintios 14, 20, no seis niños en malicia, y no para las cosas malas, ¿verdad?, sino que definitivamente que no corramos junto con el mundo. Lucas 10, 21, tiene revelación. Mateo 21, 16, perfecciona la alabanza y con ella la fortaleza para hacer vergonzar al enemigo, y Salmo 131, 2, pues, como lo hemos dicho, reposa en el Señor. Ok, entonces, de Isaías, capítulo 9, versículo 6, en todo esto que estamos recopilando y dándole ahí a algunas otras pinceladas para que se mire mejor el cuadro, nos saltamos hasta Isaías, capítulo 6, perdón, capítulo 11, versículo 6, siempre los dos versículos son 6, 9, 6 y 11, 6, y entonces ahí vemos esta tremenda faceta de el niño pastor, el niño pastor, pero es esa manifestación de Jesús dentro de nosotros, verdad, el niño pastor. Isaías, capítulo 11, versículo 6, le voy a leer dos versiones que dicen de la siguiente manera, el lobo morará con el cordero, esto lo explicamos que quería decir, verdad, el lobo morará con el cordero, el leopardo se echará con el cabrito, también anoche estuvimos explicando esto, nos quedamos a medias y vamos a tener que seguir en ello más adelante, no ahorita, el becerro, el leoncillo y el animal doméstico andarán juntos, note que hay tres cosas que está haciendo acá, estas tres, no digo tres parejas porque la última es un trío, verdad, pero lo primero es que va a morar, va a echarse, aquí es descansar y van a caminar juntos, entonces uno morar, descansar y andar. ¿Quién? Va a morar el cordero y el leopardo, esta es la primera pareja que ya dijimos y entonces el cordero se uniza ahí a 65, 26, se convierte el lobo, ahí se convierte en un animal herbívoro, pues en vegano, verdad, ya no come carne, el cordero de alguna manera lo convirtió y dijimos entonces que esto representaba el cordero que todos los cristianos tenemos adentro, que es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, batallando contra el lobo que todos llevamos adentro, aunque lo niegue la mayoría de la gente, digan, no tengo nada de lobo, saber, cuando lo investigamos todo lo que hace, nos podemos dar cuenta si es así o no, claro, puede ir habiendo una conversión paulatina y dependiendo el grado de administración de parte del Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, del Padre que hay en nosotros, ese lobo se convirtió, ya no es lobo, ya se domesticó, de lo contrario es un animal salvaje, depredador, que habita en los corazones de los inconversos y de los cristianos que no se han rendido completamente al Señor. Interesantemente, y esto es lo que hemos estado viniendo coligando, es que en Isaías 9.6 dice que un niño, 11.6 dice que un niño los va a pastorear, en Isaías 9.6 dice que nos es dado un niño, entonces ese niño desde luego es el Jesús niño que está dentro de nosotros y que está empezando a crecer y a crecer y a crecer y a crecer. Fíjese que, le quiero leer otro versículo de esto mismo, esta es la Biblia textual, que dice, entonces morará el lobo con el cordero y el leopardo cesteará, descansará, ¿verdad?, junto con el cabrito. El becerro, el cachorro de león y el animal cebado crecerán juntos y otra vez un niño los pastoreará. Quise enseñarle esta versión porque además de que el de este de esta palabra cestear, en vez de echarse con, aquí también habla de que un niño los pastoreará, no solamente los dirigirá, esta versión así lo pone. Entonces, en base a esto, yo quisiera contarle algo, mire pues, como la temática realmente para mí, para mí, para mí, para mí era inédita, porque yo nunca se la oía a nadie ni la leía en ningún libro. Entonces, por eso incluso le pedí mucho al señor que no me fueran a malinterpretar o dije, empezaran a decir que estaba diciendo algo fuera del contexto bíblico, aunque todo lo que le presento, se lo conté, se lo dejo ver con la Biblia. Sin embargo, mientras estaba investigando, estudiando, pidiéndole al señor que me ayudara, me encontré con comentario bíblico que lo, de una Biblia que se llama Géneva, Géneva, y está en sus notas, las notas de la Biblia Géneva. Me asombró, le hice una especie de traducción libre, pero si usted la quiere leer en inglés, le digo donde se encuentra perfectamente en los comentarios que tiene la Strong's Concordance del programa hermenéutica en Isaías capítulo 11, versículo 6. Así hasta abajo, abajo de donde dice las palabras hebreas que pertenecen a cada uno de los, de las palabras que están en el idioma vernáculo, están las notas de esta Biblia. Pero eso, yo le estoy diciendo para que usted vaya y lo corrobore. Yo ya lo traduje acá, hermano, y se lo voy a leer. Y le repito, me impresionó, porque yo antes de empezar a aplicar este tema, no había leído esta pues nota de estos estudiosos eruditos, se la voy a leer. Esta es la nota que ponen. Debido a las malvadas inclinaciones del hombre, estos, los hombres, son señalados por nombres de bestias, en las cuales reinan los mismos instintos, pero Cristo por su espíritu los reformará y trabajará en ellos tal mutuo amor que ellos serán como corderos, favoreciéndose y amándose unos a otros y echando fuera sus crueles apetitos. Y la es la General Bible Notes, en donde está esa ese comentario, que que a mí me impresionó, porque lo que él está diciendo acá es que las malvadas inclinaciones de los hombres hacen que sean comparadas con las bestias. Y digamos en Isaías 9.6 hay varias bestias. Está el lobo, es una bestia. Entonces, el que hizo las notas está de acuerdo con lo que estoy diciendo. No nos conocimos, tal vez este ya pasó a la presencia del Señor, porque es una Biblia antigua. El cabrito, el becerro, aunque ellos no son vistos como bestias, pero digamos el león, el leopardo y el lobo, sí son vistos como bestias. Y esas son las inclinaciones humanas. El instinto de estos animales es lo que dice, y a mí me alegra mucho, porque la mayoría refiere en Isaías 11.6 al milenio, en donde dicen, no, ahí los animales van a ser, va a estar tan bonito todo, y sí, yo creo que va a estar bien bonito todo, que aún los animales que eran antes depredador y presa van a poder estar juntos. Amén. Yo me apunto con esa, con esa interpretación, pero no puedo dejar esta. Y cuando este equipo de teólogos ponen esta nota, hermano, yo de veras delante del Señor no la había leído, me impresionó, me impresionó mucho, porque dije, bueno, entonces ya no estoy solo, ¿verdad? Si alguien quiere decir que estoy siendo una herejía, se la van a tener que decir a estos también. Entonces, se la leo nuevamente para poder continuar. Debido a las malvadas inclinaciones del hombre, estos, esta es nota a Isaías 11.6, 65.26, debido a las malvadas inclinaciones del hombre, estos son señalados por nombres de bestias, en las cuales reinan los mismos instintos, pero Cristo, por su espíritu, los reformará, aleluya, y trabajará en ellos, en nosotros, tal mutuo amor, que nosotros seremos como corderos favoreciéndonos y amándonos unos a otros y echando fuera esos crueles apetitos que están tipificados entonces en el lobo, leopardo y leoncillo. Ya hablamos cuáles son los apetitos del lobo y cuál fue la transformación del lobo. Esa la vimos en Génesis capítulo 49, cuando le dicen a Benjamín que es un lobo y su transformación en Deuteronomio capítulo 33, versículo 12. Ya vimos lo del leopardo también, aunque ahí solo hicimos la alusión de que el leopardo significaba los que están manchados y mencionamos solamente tres clases de manchas, ¿verdad? Pero el cabrito que es el macho cabrío de Azazel y que es el que se sacrificaba para el día de la expiación del Yom Kippur, del día más sagrado para los israelitas, quita esas manchas. Es extraordinario, eso tenemos que platicar más, eso tenemos que platicar más. Pero ahora yo quiero avanzar a la tercera faceta, porque miremosla nuevamente, ya vimos lobo y cordero, ya vimos leopardo y cabrito, no los vimos completos pues, pero ya metimos un piochazo ahí. Y entonces ahora nos tocaría ver el becerro, el leoncillo y el animal doméstico, que según este capítulo que acabamos de leer andan juntos, el becerro, el leoncillo y el animal doméstico. Note usted que digamos acá en la primera pareja, esta es la bestia depredadora, pero es vencida por el cordero. En la segunda pareja, esta es la bestia depredadora, pero es como transformada por el cabrito. Y acá tenemos que el leoncillo es la bestia depredadora y su presa sería el becerro y el animal doméstico. En el animal doméstico también se puede decir como el animal engordado para el matadero. Y van a andar juntos con el leoncillo, hermano. O sea que el leoncillo tiene que ser sojuzgado en este caso por el becerro, el leopardo por el cabrito y el lobo por el cordero. Y las tres cosas que dominan siempre tienen una manifestación de Jesucristo expiando nuestros pecados y transformando, pagando con su sangre nuestra culpa. En cada una de las tres que acabo de decir, becerro, cabrito y cordero. Siempre tipifican. Y eran animales limpios que se llevaban al tabernáculo. Y cada uno se podía ofrecer como ofrenda para determinadas cosas. Y Cristo es la ofrenda máxima. Cuando Juan dice hay el cordero de Dios, amén. Eso lo vimos cuando derrotó al lobo. Pero ahora viene el cabrito que, repito, es el día Yom Kippur, el día de la expiación, el macho cabrero de Azazel. Jesús. Jesús quitando nuestros apetitos voraces de cosas que no deberíamos de tener. ¡Qué cosa más tremenda! Entonces, entrémosle. Entrémosle al becerro, leoncillo y animal doméstico. Y esta será la manifestación que explicamos aquí en la pizarra. Miremos el primer versículo que quiero explicar, acerca del leoncillo. La palabra leoncillo se puede ver con el número ese de 3715, como siempre se los pongo para que usted lo pueda corroborar, que se dice que feir. Ok. Y aparece, digamos aquí, jueces capítulo 14, versículo 5. Sansón descendió a Timnat con su padre y con su madre y llegó hasta los viñedos de Timnat. Y aquí un león joven, un leoncillo, un kefir, un kefir, ¿verdad? Un león joven venía rugiendo hacia él. ¡Aleluya! Bueno, entonces aquí tenemos que entender que esta primera vez, esta primera vez que Sansón toma a una mujer era un plan de Dios. En el capítulo 14, usted lo puede ver bien, bien, que él llega y le dice a sus papás que quiere una muchacha de ahí de Timnat que no era judía. Y entonces los padres le dicen, pero ¿por qué vas a ir a agarrar una filistea? ¿Por qué no una judía? Y dice a continuación, pero los padres no sabían que esto era plan de Dios para que Sansón se manifestara y empezara a sojuzgar a los filisteos. Esos no sabían. O sea que aquí Sansón, digo esto pues porque aquí Sansón no va en desobediencia. Aquí Sansón va en obediencia a lo que Dios le puso. Entonces va a hacer pedazos a los filisteos. Es lo que Dios quería. Pero cuando van a cumplir el plan divino, un león joven, un leoncillo, ese que va a caminar junto al final de cuentas cuando el niño los pastoree, ataca, pero note por favor, ¿a quién ataca? Si ellos venían los tres juntos. Dice que Sansón descendió a Timnat con su papá, con su mamá, y llegó hasta los viñedos de Timnat. Y aquí un león venía rugiendo hacia él. ¿Por qué se le tiró a él? ¿Por qué no se le tiró a la señora? ¿A la mamá? ¿O por qué no se le tiró al papá? Podemos aducir cien razones, tal vez no tantas, pero unas cuantas de por qué no lo hizo, que tal vez acorrió la mamá o el papá. Podemos aducir un montón de cosas, pero la realidad es que Dios nos está enseñando algo acá, que el leoncillo ataca al ungido, que va a ser una tarea para Dios. Entonces, ese leoncillo, que es hijo desde luego, hijo menor del león, ¿verdad? Usted, que el león es como, ya dijimos, anda como león rugiente, vuestro adversario. El diablo anda como león rugiente, viendo a quién se va a devorar. Entonces, el leoncillo, que vendrían a ser potestades o actitudes, como ya leímos, incluso en el comentario de la Biblia Géneva, hermano, pueden ser actitudes que tiene un ungido para no cumplir el plan de Dios. Entonces, el león se le dejó ir para destruirlo, para que no hiciera la obra para lo cual fue enviado. ¿Cuántas veces, amado hermano, nosotros nos enfrentamos a ese tipo de situaciones, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros, teniendo una obra que Dios determinó para nosotros, que predeterminó un ministerio, un diseño, en donde Dios dice, ustedes van a ir a hacer esto, lo van a ir a hacer con órdenes específicas de lo que tenemos que ir a hacer. ¿Cuántas veces hay actitudes del leoncillo que atacan al ungido para que no cumpla la orden de Dios? Aparte de todas las demás cosas que se pueden aprender de esa muerte de ese leoncillo, porque Sansón lo mató. Sansón lo mató. Entonces, que el niño pastoree y ponga en conciliación al leoncillo con el becerro que tiene que hacer algo, o con el animal doméstico que está preparado para algo, tiene únicamente que ser por la administración del pastor que nos metieron dentro de nosotros, ese pastor, Jesús. Jesús dijo, yo soy el buen pastor, pero ese buen pastor está no solamente afuera, ningún otro pastor puede hacer eso, solo él se metió y empezó a desarrollarse como tal dentro de nosotros. Un niño, un niño los pastoreará, un niño los pastoreará. Entonces, insisto, insisto, uno de los graves problemas que puede tener uno que ya está ungido, es el ataque de ese leoncillo para que no cumpla su objetivo. Y aquí es en donde tengo que devolver este especie de estudio, también en una especie de devocional, y preguntarte, ¿fuiste ungido? ¿Fuiste ungido? ¿Para qué? ¿Para qué? Porque Sansón fue ungido, ¿para qué? Para que sojuzgar a los filisteos. Ahora, hay mucha gente que busca la unción, ¿para qué? Ok, ¿cómo se manifiesta la unción? Por medio de el hablar en otras lenguas. Ok, está bien, pero, ¿fuiste ungido para hablar en otras lenguas? O el hablar en otras lenguas te dio la certificación de que había sido ungido. Cuando el Señor Jesucristo, en Isaías capítulo 61, dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ungió y me envió para, me envió para, entonces, primero lo ungió, ¿para qué? Para hacer esto, para hacer lo otro, para hacer aquello, para hacer... Entonces, si nosotros hemos sido ungidos, así como el Mesías fue ungido, bueno, es más, Mesías quiere decir ungido, ¿verdad? El Cristo quiere decir ungido, también, solo que en griego, Mesías en hebreo. Si nosotros fuimos ungidos, tiene que haber un propósito, y el propósito no es necesariamente lo que muchos piensan, ponerle las manos a la gente y que se caigan, y que hay un alboroto en la iglesia, que por aquí, por allá, y crean, ah, si es ungido, no. Una de las cosas para las cuales uno fue ungido, es para matar al leoncillo que llevamos adentro, a ese depredador salvaje, salvaje, porque, hermanos, sinceramente, yo sé que la mayoría de los cristianos, gracias a Dios, son mansos y humildes de corazón porque han aprendido Jesucristo, pero hay cristianos que son salvajes, son salvajes cuando van manejando, son salvajes en su trato con los demás, son salvajes en su trato con el cónyuge, o son salvajes con sus hijos, con sus padres. Entonces, como que no estoy acusando a nadie, yo dije que la mayoría no son así, pero como dice primero Sergio, al que le venga el guante, que se lo plantee, ¿verdad? Entonces, ahora, este leoncillo es aplacado. ¿Por qué? Porque un niño anda pastoreando esas actitudes, dice, esa no está bien, esa actitud no está bien. Se quita. Se imagina cuando ese niño venga a la faceta de hijo, se imagina cuando ese niño venga a la faceta de admirable, de consejero, de Dios fuerte, de padre eterno, del príncipe de paz. ¿Se imagina? ¿Se imagina qué va a pasar en nosotros? Porque es que todo eso tiene que crecer en nosotros, que Cristo en nosotros tiene que ir creciendo así. Es hermoso, eso es hermosísimo. Pero sigamos acá. Miremos otra cuestión de los leoncillos, Cafir, ¿verdad? Salmo 17, 12. Como león que ansía despedazar, como leoncillo que acecha en los escondrijos. Mire, qué tremendo, mire qué tremendo esto. Como un leoncillo que acecha en los escondrijos. De una vez le voy a leer otro versículo en otra versión del mismo Salmo 17, 12. Como león, ese es el papá, papá león, ha habido por hacer presa. Pero el leoncillo, que es el que describe Isaías, capítulo 11, verso 6, ha gazapado en su cueva. Entonces, miramos algunas de las actitudes del leoncillo y es que él no está en capacidad como el león y la leona que salen a cazar y van en, y se enfrentan a peligros porque a veces tienen que cazar, qué sé yo, un búfalo, que no ha de ser tan fácil, ¿verdad? Es un animal salvaje también. O cazar cualquier cosa porque tienen hambre. Pero para eso ya se requiere que haya crecido bastante. Pero este, como es leoncillo, está agazapado en en su escondrijo. Eso es peligroso porque mucha gente puede pensar que un escondrijo o un lugar así es seguro, se mete y que si ahí lo estaba esperando el leoncillo, ¿verdad? Es decir, habla de una actitud sorpresiva, casi traicionera. Y como le leí el versículo de la Biblia textual tercera edición, ahí dice que, no dice que esté en una, en un lugar secreto o escondrijo, sino que dice que está agazapado en una cueva. ¡Qué tremendo! Porque cuando entonces nosotros empezamos a hablar qué son las cuevas, podríamos analizar si nosotros no estamos afectados por ese instinto de cuevas. Aquí entre nos, con todo respeto voy a decir esto, con todo respeto y no estiro al marco en contra de nadie, pero a mí no no me gusta el nombre, que le pongan el nombre a un departamento de la iglesia o peor aún, a una iglesia, que le pongan la cueva de Adulam, en referencia a que ahí fue donde se fue a meter David cuando lo perseguía Saúl y ahí llevó a su familia. Porque cuando miramos el historial de las cuevas en la Biblia, hermano, son en su mayoría cosas malas. Puede ser que tengan algunas cosas buenas, como la misma cueva de Adulam, en donde recibieron a los amargados y los transformaron, pero digamos, por ejemplo, el Señor dijo, mi casa, casa de oración, será llamada para todas las naciones, pero ustedes la convirtieron en cueva, cueva de ladrones, dice, pero a mí me gusta subrayar mucho, mi casa, mi casa, y ustedes, cueva, mi casa, cueva, mi casa era casa y ustedes la hicieron cueva. Entonces, cuando vemos eso resaltado, nos vamos así a ver todo lo que pasó en las cuevas. Hermano, qué cosa tremenda, digamos, en una cueva estaba David cuando de repente entró ahí Saúl para hacer sus necesidades fisiológicas. O sea, que las cuevas la utilizaban de sanitario. Y ahí estaba escondido David y le decían que lo matara porque estaba descuidado, pero el punto no es ese, el punto es las inmundicias. Entonces, en las cuevas, inmundicias. Y ahí es donde está agazapado el leoncillo a la espera de alguien descuidado que llegó a tener sus inmundicias ahí para agarrarlo. En las cuevas, cueva de ladrones, ¿verdad? Hasta lo mítico, ¿verdad? De Alí Babá y sus 40 ladrones, una cueva, una cueva donde tenían todo lo que robaban, cueva de ladrones. Fue en una cueva en donde Lot, después de haberse ido a la ciudad de Soar, que los ángeles le dijeron que se fuera a la ciudad de Soar, se fue a meter a una cueva. ¿Qué pasó en la cueva? Sus dos hijas lo emborracharon. La primera noche lo emborrachó y la menor entró a él en el ámbito sexual para obtener semilla de parte de él y quedarse sin hijos. Y de la segunda noche entró la segunda. Y entonces de ahí vino Amnon y Moab, a sermos enemigos de Israel. ¿Pero dónde fue eso? En una cueva. En una cueva, dice la Biblia, dice la Biblia que en una cueva se van a esconder los murciélagos y los topos. Los dos no miran bien, no miran bien, les hace daño la luz. Entonces, ahora el leoncillo está agazapado en la cueva. Aquí que venga. Esa es una cuestión que repito que nosotros deberíamos descartar de nuestra vida. Nada de cueva de adulam que hay que lleguen los amargados. Hermanos, si Dios ya nos dio las suficientes herramientas para que no estemos amargados, sino que nuestra vida sea dulce delante del Señor en su presencia. Entonces, esa es una actitud que el niño está aplacando al leoncillo, lo está convirtiendo en un animal doméstico, a ese leoncillo que todavía vamos adentro. Es decir, esta sería la transformación del lobo, del leopardo y del leoncillo. Eso sería. Eso sería. Pero ¿cómo fue transformado? Porque Dios puso al niño pastor dentro de ellos y les dio las herramientas que vienen con el cordero, con el cabrito y con el becerro. Qué tremendo. Bueno, sigamos pues. Hay otra que aquí tenemos que ver, pero esto de leoncillo agazapado en su cueva es impresionante. O sea, hay que sacarle y analizar para ver si nosotros no tenemos alguna de esas, si no somos proclives a esa situación. Por eso yo insisto mucho, 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 sobre todo en este último tiempo. Que el mensaje que nosotros trasladamos en este tiempo debe de ser más y más y más dirigido al a cada uno, incluso al que está predicando para ver con ojos introspectivos, como los seres vivientes que tienen ojos por por fuera, pero también tienen ojos por dentro. ¿A qué son los ojos por dentro? Pues para verse. Es el para verse. Uno mismo. Porque hermano, ¿de qué me sirve a mí ser un predicador y alertarle a usted y usted me cree y usted se salva, pero yo, pero pero yo vengo a ser un heraldo descalificado? No, si por eso es que Pablo decía que él no quería hacer eso. Y él se evaluaba constantemente. Yo ya corrí la carrera, ya terminé, ya terminé la carrera, ya guardé la fe, ya peleé la batalla. No está pensando que el otro guardó la batalla, porque hay un montón de gente que está arrastrando a otros, a que los otros no no se miren a sí mismos, sino que miren los defectos de los demás. Y hermano, perdóname, pero ¿quién en la humanidad no tiene defectos? Dígame quién, por favor. No hay uno solo. Y entonces nosotros tenemos que investigar con la ayuda del Espíritu hacia adentro, porque si no nos investigamos con la ayuda del Espíritu terminaremos acomplejados también y con espíritu de acusación y así tampoco la cosa. Bueno, continuemos pues, se recuerda que pues en un ratito hoy tenemos el único foro de este retiro, verdad, porque ayer miércoles tuvimos Santa Cena porque dijimos que toda la primera semana lo íbamos a hacer y mañana viernes, si el Señor nos lo concede, también vamos a tener Santa Santa Cena en un culto presencial. El único foro que vamos a tener después de estos, después de este mensaje, va unos minutos después el foro, ¿verdad? Con los panelistas que invitamos para responder preguntas y ya hasta me imagino que preguntas me van a hacer hoy, ¿verdad? Pero bueno, que el Señor nos dé la gracia. Sigamos, sigamos aquí con esto, Salmo 34, 10. Los leoncillos pasan necesidad y tienen hambre, más los que buscan al Señor no carecerán de bien alguno. Entonces, aquí si vemos que, ¿por qué son tan tan agresivos, verdad, usted? Pasan hambre y cuando uno tiene hambre, hay algunos que dicen, yo tengo un hambre que quiero ahorcar a alguien, ¿verdad? Y comérmelo después, ¿verdad? Pero se imagina el leoncillo está pasando necesidad. Hay salmos contextuales a esto que dice que incluso esperan los leoncillos de la comida del cielo, ¿verdad? Y que el Señor les ayude, ¿verdad? Tremendo. Pero aquí, los leoncillos pasan necesidad. Pero el niño los está, si un niño está pastoreando, entonces toda necesidad es su sanada. Porque, a ver, a ver, déjame explicar esto. Mire, pues, alguien podría decir que por la necesidad se volvió leoncillo. Alguien podría decir que por su necesidad, por ejemplo, robó. Alguien podría decir, incluso está escrito en el libro de Proverbios que dice, no me des tampoco que robe y blasfeme tu nombre. Entonces, el leoncillo podría estar que por necesidad de cualquier cosa, no solamente de bienes materiales, se puedan estar justificando. Puedan decir, no, es que yo pequé, tal cosa porque me hacía faltazo en mi casa, ¿verdad? No, es que yo pequé en tal y otra porque mis hijos tenían hambre. No es que yo hice esto. Entonces, los leoncillos pasan necesidad. Pero la Biblia dice claramente que los gentiles buscan todas estas cosas, pero que vuestro padre sabe de qué cosas tenemos necesidad todos nosotros. Y él nos entrega y nos hace una referencia. ¿Qué no doy de comer a las aves? ¿Qué no le doy de comer a las bestias del campo? ¿Quién les da a comer? ¿Ustedes? Ustedes llevan concentrado y les tiran maíz a las palomas, porque algunos creen que por tirarle maízido a las palomas están alimentando a todas las aves de los cielos. No, quien les da a comer es Dios. No estoy en contra de que alimenten a las aves tampoco, ¿verdad? Solo estoy diciendo que quien realmente alimenta a todos, incluyéndonos a nosotros, es nuestro padre celestial. Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, los leoncillos pasan hambre, tienen necesidad y atacan. Entonces, algunas personas, por su necesidad que tienen, se justifican, se parapetan detrás de esa necesidad para hacer las cosas malas. Pero como un niño les está pastoreando. Dice niño, y entendimos que Jesús manifestando en sus vidas, creciendo hasta que se mire Jesús y ya no la persona que está haciendo pastorear, ¿sabes? Sino que Jesús se mire completo en uno. Entonces, le quita la, esa necesidad se la quita y le empieza a proveer sobrenaturalmente lo que él verdaderamente necesita. Pero, pero Dios no va a dejar que nadie que se deje pastorear muera de hambre, lo dice también la Biblia. Joven fui y he envejecido. Y, y, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que me andigue pan. Entonces, los leoncillos pasan hambre, los leoncillos tienen necesidad, mas los que buscan al Señor no carecerán de ningún bien. Ay, yo tengo que apurarme porque solo tengo dos minutos para finalizar. Y luego le entramos y yo quiero orar y bendecirlo, hermano. Estamos felices porque Dios está haciendo una obra extraordinaria en nuestra vida. Miremos, pues, Proverbios capítulo diecinueve, versículo doce. Dice, como el bramido del cachorro de león, fíjese, como el bramido del cachorro de león, es la ira del rey y, y su favor, como el rocío sobre la hierba. Pero me, como estamos hablando del cachorro de león, ¿verdad? Y, y aquí lo está comparando, el bramido del leoncillo, lo está comparando con la ira del rey. Entonces, eh, como el, el niño está pastoreando un leoncillo junto con el becerro y el animal doméstico, eh, ese, ese leoncillo, eh, puede en algún momento comerse a la mansedumbre que tú deberías de tener. La ira del rey, eh, eh, tipificada, homologada en el, en el bramido del leoncillo, puede estar significando esa, esa ira reprimida que muchos, eh, la llevan en, en sus entrañas, hermano. Y a la menor situación, explotan. Tal vez hasta se miran pacíficos, pero cuando, cuando viene un elemento y otro y otro, hasta que viene algo desencadenante, explotan. Por eso, fíjese usted que eso es tan, tan común, típico, tradicional, que hay un, eh, hay un dicho de la sabiduría popular que dice, de las aguas mansas, líbrame, señor. Este lo que dice, que de las turbulentas me libro yo, dice, con quien dice, el que, los que hicieron ese, ese dicho, es como que estuvieran diciendo, mire, los más mansos son los más peligrosos. Porque cuando explotan, puede sacar el leoncillo que tienen adentro, ah. Entonces, si el, 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 el niño los está pastoreando, ese niño Jesús, como Jesús creciendo en ellos, pero todavía siendo niño, siendo pastoreados, un niño los pastoreará, con esa inocencia, con esa dulzura, con ese amor, con esa, con ese contagiarnos del deseo de la leche, no adulterar la palabra de leche, con ese deseo de entrar en el reino, con ese deseo de alabar a Dios. Porque todo eso lo explicamos desde el primer día, el martes, el deseo de alabar a Dios. Todo esto que les planteé en un cuadro hace un momentito también. Entonces, va aplacando nuestra ira y va cambiando nuestro ser. El Evangelio nos salva. Bendito sea en nombre del Señor. Eso lo dijo el apóstol Pablo. No me avergüenzo el Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amén. Quedamos que eso es el Evangelio. Pero también el Evangelio nos transforma para que nosotros ya no seamos quienes fuimos al principio y podamos decir con el salmista, nunca más seré lo que antes fui. Ya la puerta cerré. No volveré. ¿Por qué? Porque un niño los pastoreó. ¿Por qué un niño los pastoreó? Aquí tengo algunas otras cosas que decir, pero el tiempo se nos ha agotado. Y, bueno, en el foro podemos seguir conversando si el Señor así nos lo concede. Déjeme bendecirlo en el nombre de Jesús. Padre, te doy muchas gracias por mis hermanos y hermanas que han venido, Señor, a oír este mensaje. Se han propuesto en su corazón conectarse de esta manera para ser identificados y ministrados por las diferentes plataformas, Señor, de las redes sociales y también todos los medios de comunicación masiva. Yo pronuncio una bendición a favor de ellos y te ruego que ese niño pastor, Señor, que tú instalaste en cada uno de nosotros y que se comunica constantemente con el gran pastor de las ovejas, nos ayude a sojuzgar todas las cosas malas, instintos malos que aquí han sido tipificados en Isaías 11.6 con lo bestial que puede tener incluso el hombre. En el nombre de Jesús, ayúdanos, ayúdanos a evolucionar. Gracias, Padre. Aleluya. Gracias. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Bueno, nos vemos en un momentito y que el Señor nos ayude. En breves instantes regresamos con el retiro virtual de Ministerio Sebeneser. Gracias, Padre.